Muchas gracias, buenas noches. Gracias por venir, gracias como siempre a la Casa de América, a nuestra casa. Yo voy a empezar a hacer algo que no hago nunca, pero que es inevitable, que es hablar de la autora, porque yo conocí a Wendy, ¿cuándo fue? ¿2008? Siete. Siete, en un encuentro en Colombia de 39 escritores latinoamericanos. 39 escritores latinoamericanos significa que de ellos 38 son hombres, ¿no? O casi 38, todos hombres sesudos, doctorales, y de repente cuando estábamos llegando al hotel se abría la puerta del ascensor y había una revista, había una revista en la que había fotos de todos los que estábamos invitados, porque era un evento muy bien organizado por la gente del Hey Festival, y tenían esta revista con fotos de todos y presentaciones de todos, fotos grandes, y te daban la revista al entrar y al llegar al ascensor siempre se abrían las puertas y estaba bajando un escritor latinoamericano con la revista, que te miraba, levantaba la cara y decía ¿Quién es Wendy Guerra y dónde está? Escuché este comentario como seis veces hasta que abrí la revista y pensé debo ser un ignorante que no sabe que Wendy Guerra es la revolución de la literatura latinoamericana y no estoy impactado intelectualmente todavía por su perfil. No, Wendy había mandado una foto super sexy en una ropa interior muy interior y todo el mundo estaba impactado porque era lo único sexy que había en un encuentro de escritores latinoamericanos. A partir de entonces tengo imágenes visuales de Wendy como no las tengo de nadie. Y en ese mismo encuentro recuerdo a Wendy pasando delante en uno de esos carritos en los que se ponen las maletas con un jersey de angora verde y colgada del carrito que pasaba. Y luego volvía. Daniel Morsinsky. Eso es culpa de Morsinsky. Pero también eras tú la única que aceptaba esto. Y recuerdo años después en los 80 años de Carlos Fuentes Wendy Guerra vestida de jockey hípico con látigo y todo y botas y sombrero. Wendy Guerra pasaba. ¿Con Gabo eso? ¿Con? ¿Con Fuentes? Con Gabo. Gabo estaba pero era en los 80 de Fuentes porque era en México. Bueno, habrías estado de jockey más de una vez supongo. Te recuerdo en la feria... ¿Algo literario o todo es visual? No, a eso voy, a eso voy. Te recuerdo en la feria de Guadalajara vestida de Anaís Nin o algo así. Y también entre todos los escritores doctorales aparece Anaís Nin con toda llena de purpurinas que tenías. Y siempre estamos todos en el mundo real y Wendy flotando entre todos nosotros. Y todos nos quedamos mirando a Wendy diciendo, es real. A eso voy. Luego cuando uno lee tus libros, siempre son protagonistas fascinantes y deslumbrantes desde la nirvana maravillosa de negra hasta las de todo se van. Siempre son mujeres muy imponentes, muy tú. Siempre son mujeres que no puedes dejar de mirar. Siempre son... Porque imponen su personalidad y su perfil y su manera de ver el mundo. Rodeadas siempre de un mundo mucho más gris que ellas. Y siempre me ha parecido que tus personajes son mucho más realistas que su autora. Es decir, que tú, como te veo, tienes un brillo del que tus personajes beben mucho, pero siempre me parecen más a pie de tierra que tú. Como si hubiese que encajarlos en el mundo real mucho más de lo que siempre veo de ti que flotas entre todos nosotros y nos regalas un poco de tu luz. En estos días, Wendy, me ha estado mandando mensajes antes de la presentación del tipo, ¿quieres venir? Porque vamos a pinchar discos en la agencia de Valcel. Y yo decía, uy, es que estoy haciendo una promoción de un libro. ¿Quieres venir a tomar una copa? Es que tengo que dar una conferencia. Y siempre me quedo pensando, ¿pero por qué soy tan aburrido? Estoy trabajando. Le he dicho a mi mujer, cariño, mi vida es aburrida, es sosa. Es que tengo que hacer algo excitante. Me ha dicho, sí, cariño, baja la basura. Y le he dicho, me siento mal, amor. Me ha dicho, esto siempre te pasa cuando Wendy Gary está cerca. Quédate tranquilo. Tu vida no está tan mal, solo que la suya es así. Bueno, esta vez nos has regalado a una nueva personaje que también flota entre Cannes y Estados Unidos y México y Hollywood. Y flota como dos pies por encima del gris del mundo que la rodea, como un canario. La he comparado con un canario cantando sobre su jaula. Habla de esta Cuba prisión a la que a la vez adora y flota entre todos estos personajes que ni siquiera llegan a entender, ni de un lado ni de otro llegan a entender. Se la quedan mirando y pensando, es una espía, es una disidente. ¿Qué es exactamente? Es demasiado, atrae demasiado la luz. Igual que tú. Pero nos hemos puesto de acuerdo para que yo hable de ti, de tus libros en general. Y de este libro en particular, nos diga unas palabras, Yusia Ramis, antes de que te ametrallemos a preguntas. Gracias, Santi. Tenemos la versión de la persona que la conoce desde hace un tiempo. Wendy y yo nos conocimos el viernes en una cena. Y la verdad es que realmente eres avasalladora en el sentido de... No, no te quedas igual cuando la conoces, desde luego. Eso es así. Y después de leer Domingo de Revolución tampoco te quedas igual. Entonces, yo voy a explicar un poquito el libro y luego me gustaría preguntarle a ella cosas que se me han oído ocurriendo mientras lo leía. Porque creo que es así más distendido. Y Santi, tú puedes participar porque creo que es justamente un libro que trata sobre el escritor, sobre el hecho de escribir. Domingo de Revolución relata la historia de una joven poeta muy exitosa llamada Cleo. Ha sido traducida a varias lenguas. Su obra es muy conocida fuera de Cuba y eso, justamente, el hecho de ser conocida fuera de Cuba es lo que la hace sospechosa. Los que viven en Cuba creen que trabaja para la CIA y los que están exiliados creen que trabaja para el gobierno cubano, para la inteligencia cubana. Entonces, haga lo que haga Cleo, que es escribir, será tratada como una espía. Porque, de hecho, entre escribir y espiar no hay tanta diferencia. Un día un actor famoso se presenta en su casa y le revela algo que va a cambiar totalmente su vida, porque le cambia totalmente su identidad. Y aquí es cuando yo decía que entran los grandes temas de la literatura. O, como mínimo, los grandes temas que nos afectan a las personas que escribimos. El yo, el qué hago yo aquí, el cómo he llegado yo hasta aquí, el no puedo salir de aquí y más allá, cómo me ven los demás, cómo veo yo a los demás. Y amo este aquí y este yo, que soy yo misma y en el que estoy. En un momento dado, Cleo apunta, soy mi isla. En este libro, los temas son metafóricos y no lo son al mismo tiempo. Es decir, ¿es la literatura una metáfora de la realidad o es, en este caso, la realidad una metáfora de la literatura? Porque todos los hechos que se explican aquí son reales, no son metafóricos ni abstractos ni una cosa que se suelen utilizar en la literatura. Pasan de verdad. Por ejemplo, un escritor siempre sospechoso. Los que escribimos siempre tenemos muchos problemas en casa porque nadie nos quiere contar nada, porque luego dicen, pero no vas a contar esto, ¿no? Nuestros amigos no nos quieren contar nada. Llegamos a los sitios, yo soy cronista e intento sacar un poco de información. No, 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 que lo vas a publicar. Y se genera un silencio a nuestro alrededor siempre, ¿no? Y tenemos que estar ahí intentando averiguar qué ha pasado. No vas a publicar nuestras intimidades, ¿a quién le interesan nuestras intimidades, verdad? Bueno, pues para nosotros es una cosa del día a día, pero en el caso de Wendy Guerra y en el caso de Cleo en el libro Domingo de Revolución, esta sospecha es una cuestión de Estado. ¿Eres una espía? La pregunta es directamente esta, ¿no? La intimidad. La intimidad también es una cosa que estamos desvelando sin parar. En un momento dado, Cleo tiene una relación con este actor famoso que un día se mete en su casa y la casa está llena de cámaras, de micrófonos, están permanentemente grabando su relación, que es una relación bastante caliente. Y no les importa. ¿Por qué no les importa? ¿Nos importa cómo a nosotros como escritores explicar todo esto? La censura. Uno de los múltiples registros que se harán en la casa de Cleo, Magara, que es la mujer que le lleva un poco la casa, le ha hecho una serie de censuras, le ha cambiado una serie de poemas, y entonces donde decía miedo ahora dice hielo. Donde ponía fascismo cultural ahora pone abismo cultural. Este es un gran momento de libros. Donde aparecía encierro, coloco invierno. Y a mí me gustaría empezar preguntándote, después de toda esta introducción, me gustaría preguntándote, claro, tú tienes un problema con tu propio apellido. Donde pone guerra, ¿qué pone? Tierra. Por eso estoy ahí. Por eso estoy ahí, claro. Oye, muchas gracias Lucía. Lucía, este va a ser el principio de una gran amistad. Sí, soy una espía teniendo en cuenta que desde niña escribí un diario que mi madre me obligó a escribir porque yo decía que estaba aburrida. Y ese diario lo quemé, luego de escribir todo se van porque hablaba tan mal de mis dos padres que yo misma tenía miedo. Entonces sí, yo vivo espiando, tengo una memoria muy larga, eso decía Lich y Diego. O sea, yo me acuerdo del día que tú, esto que tenías puesta la camisa tal, y yo creo que tengo una memoria larga y yo creo que esa es una manera de espiar. Y creo que en Cuba cualquier observación puede ser una bomba por estallar. Si yo digo, ah, sí, cuando tú llegaste, tú estás hablando, puede ser que estás hablando con Miami. Es complicado. O sea, seguramente los que vivimos en Cuba nos espiamos porque aún en Miami cualquier comentario que se haga en un bloco o en un lugar público puede costarte el trabajo en Cuba. Entonces es muy complicado. Vives constantemente en un terreno que es como un campo minado. Y si todos nos espiamos hay una cosa que se llama Comité de Defensa de la Revolución que te manda a bajar los muros de las casas oficialmente. No puedes tener los muros o no puedes tener vallas estupidas delante de la casa porque tienen que espiarte. Y tienes que saber que eso es parte de la nomenclatura. Eso, si no lo haces, te ponen una multa de 500 pesos cubanos. Por no dejarte espiar. Claro. Como la gente normal. Claro. Y entonces, por eso yo he decidido estar bien vestida, está mi estilista aquí, bien peinada. Porque como estoy, no sé si en fotos o estoy en, no sé, puedo estar siendo fotografiada o espiada. Entonces, y hay la diferencia entre tú y yo. Tú puedes andar como quieras, yo no me lo puedo permitir. ¿De acuerdo de este corto de, cómo se llama? Utopía, no. Uno de, un señor que está en su casa y es un corto cubano, milagrosamente de la escuela de los años, del hombre que abre la, no, no sé, el hombre que abre la puerta y hay dos funcionarios delante, hay dos funcionarios delante que le dicen, buenos días, hemos venido a ponerle los micrófonos. ¿De dónde es que usted va a hablar más del gobierno? ¿Usted dónde habla mal del gobierno en su casa? Y él dice, no deberían ponerme los micrófonos. Ah, ya estamos quejándonos. Que si lo hacemos en secreto, nos quejamos. Que si lo hacemos participativo, también nos quejamos. En el baño. Al final es en el baño donde habla mal del gobierno y le ponen los micrófonos ahí. Pero en el caso tuyo, por todas las cosas que ya he dicho, siempre me ha impresionado. Antes de que hablemos de Cuba, quiero hablar, sigamos un poco hablando de ti y tus personajes. Nosotros, tus amigos te espiamos que te mueres. Porque siempre, además, pasas con todas estas historias de... Cuando nos, la primera vez que nos vimos, luego dijiste que te ibas de Cuba y te fuiste de Cuba. Me fui a vivir lejos de Cuba. Y luego te volviste. También poso aquí. También poso aquí. Pero no es nada, no es nada que él no pueda saber. Luego, nosotros preguntamos, yo preguntaba, ¿cómo le va a Wendy? Nadie sabe. Porque creo que anda en la farándula. Creo que anda metido con actores y actrices. Pero luego la ves, hablas por teléfono y como parece que le están siguiendo, siempre te dice, el pajarito está en el nido, el pajarito está en el nido. Entonces, nunca terminas de enterarte. Siempre estamos todos haciendo historias y ficcionando contigo y fantaseando contigo y sabiendo qué parte es cierta, qué parte no, de las cosas que cuentas o sugieres. Y luego leemos sus libros y ahí están muchas de las cosas que nos has contado y sugerido y siempre nos preguntamos, ¿de verdad le pasan estas cosas? O ensaya con nosotros para luego escribir el libro. Sin entrar en muchas preguntas, me interesa preguntarte sobre tu relación con los personajes. Me refiero a que Hitchcock hacía una cosa que a mí me encantaba, con sus dos actores principales fetiches, que eran Cary Grant y James Stewart. Entonces, Cary Grant era el que Hitchcock quería ser, era el héroe guapo de las películas de espías, el que tomaba la iniciativa. James Stewart era el que Hitchcock era o cómo se veía a sí mismo, el señor que está con una pierna rota en una ventana mirando a todo el vecindario y tenía a cada uno para una relación de sí mismo. Y me preguntaba, ¿tú cómo te llevas con tus personajes? ¿Cómo tratas a un personaje? ¿Es quien tú quieres ser? ¿Es quién? ¿Cómo te ves a ti misma? ¿Cómo diseñas un personaje a partir de tu propia vida? Sí, yo siempre he pensado que cuando abordo un personaje en el mundo intelectual, hablo siempre desde la deconstrucción del personaje, porque casi todos mis amigos intelectuales, yo me siento un artista más que un intelectual, soy un constructor, una persona que escribe, que trabaja mucho, que viene del mundo visual, que lo que más admiraría al mundo sería poder ser un artista contemporáneo, un artista visual contemporáneo. Bueno, lo eres a veces también, ¿no? También, pero no cobro por eso. Seríamos todos ricos, seríamos todos ricos aquí en la sala. Sobre todo mi agente sería millonario si lo hiciera arte contemporáneo. No, pero sí digo, me parece que lo más interesante cuando uso personajes que son artistas es deconstruirlos, porque yo veo que alrededor mío los intelectuales están como una dejadez, una deconstrucción, una depresión profunda, que es parte de lo que ha combinado siempre con el mundo intelectual. ¿Te refieres a Cuba o a en general? Me refiero a Alejandro Sambra, me refiero a Iván Tais, me refiero a un mundo que yo admiro, porque yo creo que uno de los que más admiro en mi generación es a Sambra, y siempre lo estamos salvando de una depresión. Y yo creo que Cleo, yo no pienso como un personaje completamente bien logrado, porque yo quería que ella fuera un poco más depresiva, pero me doy cuenta que cuando trato de hacer un personaje muy depresivo, necesito dramatúrgicamente salvarlo, y entonces encuentro un actor de Hollywood o Steam, o encuentro un viaje a Nueva York, como tú decías, y lo salvo, porque es también un poco, no dejar morir a tus criaturas, no dejarlo tirar carne a los perros, ¿no? Es sin margaritas a los puercos, pero no carne a los perros, o sea, es como que no los quieres dejar morir. Y el día que yo logre ser un personaje al que pueda matar del todo, al que pueda podrir del todo, llegar a ser un gran escritor, estoy salvándome con ellos, es lo que creo que sea. Ya, es más difícil morir de depresión en Cannes y en Nueva York, eso es verdad. Aunque el final del libro, que no lo vamos a contar, sería, es mi pesadilla recurrente. Tengo mucho miedo de que eso pase. No los poemas, sino el final final. Y ya que lo mencionas, ¿cómo preguntar esto sin hacer spoilers? No, no lo hagas, no lo hagas yo ahí. Vale, 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 dale tú, dale tú, intenta hacerlo tú. No, voy a cambiar, voy a cambiar un poco. Estábamos hablando de ella, yo quiero hablar del concepto de la isla, soy isleña, nací en Mallorca, viví allí 18 años, voy a menudo. Es bellísimo Mallorca, bellísimo. Y entonces, hay muchas, creo que todos los que vivimos en una isla tenemos un punto, tenemos algo en común, que es un poco la sensación de que la isla es refugio y al mismo tiempo es lastre. No podemos salir de allí de cualquier manera, tenemos que saltar, tenemos que hacer el viaje para irnos. La gente puede venir, bueno, a Cuba no tanto, pero a Mallorca la gente va cada verano, la pisa, la pisotea, de hecho, y luego desaparece otra vez. Y nosotros nos quedamos allí y para hacer cualquier tipo de esfuerzo para irnos es un esfuerzo grande. Y hay otra cosa en común, el famoso, para nosotros somos tan orgullosos que nos da igual. Y tú apuntas, ¿no? Que el actor famoso no le hacen ni caso cuando está en Cuba, y de hecho en Mallorca va a la familia real y tampoco les hacemos ningún caso cuando nos encontramos por la calle, que es a menudo, ¿no? Pero me gustaba mucho esto que apuntas del intento que tiene ella para ir a México y tiene que pedir los visados para ir a México, todo ese examen que tiene que pasar. Y dice dos cosas que a mí me han interesado mucho. Una es por qué vale la pena denunciarme a mí mismo. Tienes que decir, alguien está espiándote legalmente para darte permiso para poderte ir de tu propia casa, ¿no? Es decir, tengo que pasar por todo esto para ir a un sitio que ni siquiera tengo especial ganas de ir, en este caso porque la protagonista va a conocer a García Márquez, ¿no? Pero me interesa esto, ¿no? El pasar el trámite de poder salir de tu propia casa y tener que darlo todo de ti, decirlo todo de ti, explicarlo todo de ti para poder hacer este paso, para poder dar este paso. Bueno, yo creo que en la literatura, poniéndonos serios, el lenguaje de esto es lo más importante. Y entonces, ¿cómo lograr un lenguaje cubano, nacional, sin hacer constructivismo ruso, o sea, hiperrealismo, hacer escándalo con lo que está pasando? Y hay un momento donde hay que usar una especie de subterfugios, ¿cómo se dice? Subterfugios. Subterfugios. Mi cubano no me deja pronunciarlo. Para intentar entender dónde se cruza el río con el mar, donde se cruza tu vida privada con el mundo público, donde se muestra el lenguaje de un escritor que no tiene ningún problema con salir con un artista de Hollywood o desnudarse en plena calle o hacer todas las locuras, pero no quiere confesarle a un gobierno, que ni siquiera es el suyo, que es el mexicano, su vida privada para poder ir a conocer a García Márquez ni a Dios. Y entonces, estos son un cruce de lenguajes que se trenzan y llevan al río de la desesperación. Entonces, esta es la lengua ciega que tiene el escritor, el momento del ojo ciego, donde el escritor puede expresar todo este tipo de sublenguas, sublenguajes guiños y enseñar al lector con lo que va a navegar por el libro en los próximos 30 minutos, 40 minutos, 2 días, 60 días, depende de lo que va a vivir contigo el lector, si va a llegar al final o no del libro. Entonces, estas son las herramientas que yo uso como parte de mi lenguaje, los instrumentos, para armar a los lectores que no son cubanos, que no tienen por qué sufrir, no están casados con cubanos, no tienen la herencia del problema cubano como Gabo, que conocía perfectamente todo esto, que era un lector cubano muy bueno, o nuestros editores o nuestros agentes que son cubanólogos ya. Y entonces son los sublenguajes del lenguaje general del libro que son pequeñas piedras con las que tú vas a romper el tejado para entrar a la novela. Es lo que creo, no sé. Has mencionado a Gabo y era una cosa... Perdón, en tu libro, Abimail Guzmán, también usas esto cuando estás ofreciendo la información de cómo llegar a ese lugar donde ese hombre está. Claro. Y después, al final, tú como lector, debes decidir por qué esa información general no llegó, por qué ese lugar está blindado, ¿no? Creo yo. Muchas veces, de hecho, esta idea a mí vino de un editor de Rolling Stone que tenía una especie de decálogo sobre cómo hacer reportajes y decía, si no puedes entrevistar a Mick Jagger, cuente una historia sobre por qué no pudiste entrevistar a Mick Jagger. Y eso es una historia que ya habla sobre quién es Mick Jagger y todo lo que no podemos alcanzar de él, ¿no? Que es, en efecto, un recurso en este libro mío que tú dices. Y en muchos de los tuyos, donde siempre estamos flotando, incluso la historia de los padres de Cleo, no terminamos, sabemos las generalidades, pero es una historia, la propia historia de sus padres, es una historia blindada, una historia en la que todo el tiempo estamos adivinando qué es exactamente lo que ha pasado. Es como la historia de Ochoa, que vivo cerca de la familia, sus nietos van a casa, la hija. Ochoa, el militar fusilado. Sí, todos están ahí y no saben muy bien. Y tampoco estoy segura de que los hijos de Che sepan exactamente la situación en que murió. Entonces, por eso tampoco me parece que habría que abordar ese lenguaje con absoluto naturalismo o realismo socialista directo. Entonces, ese misterio, ese polvo, esa pátina que podemos, los escritores solamente, no los hijos, los hijos deben llorar muchísimo por dentro, ¿no? Pero darle a las páginas es lo que le otorga al libro la validez del sentimiento de haber podido hacer ese viaje a Cuba sin gastar más que 21 euros, 12 euros, lo que te haya costado el libro. Es esa indecisión sobre por qué ese hombre fue fusilado, lo que te hace entender, que entiendes el conflicto de estos archivos no violados, no abordados como el tema del caso de Ochoa. Sí, la sensación de estar, que es verdad, que yo la sentí en Cuba y en Cuba. Y lo he conversado con mucha gente. Y también es algo que encuentro en tus libros, cuando hablas de Cuba, precisamente. Uno va ahí, cuando yo fui, fue hace tiempo, pero casi todos los que hemos sido durante muchos años, yo vengo de una familia de izquierda y de un país súper de derecha, con lo cual siempre tenía las dos versiones como extremas. Y fui a Cuba para saber si era el infierno o era el paraíso. Y para mi sorpresa salí más confundido de cómo llegué. Había cosas que estaban bien, había cosas que estaban mal, pero era muy difícil sistematizarlo todo en lo que te habían contado y en los esquemas que te habían dado. Porque era como en tu novela, te enfrentabas a la sensación de estar siempre frente a puntas de iceberg. Todo lo realmente importante es todo lo que no estás viendo. Y ni siquiera los que están aquí es que hayan nadado mucho más adentro de esas aguas. Hay un ejemplo canónico, ya no por ser reciente deja de serlo, que es El hombre que amaba a los perros, que es un excelente libro, y tú que eres un investigador nato, lo sabes. Gran libro, sí. Sí, y que pone sobre la mesa, sin decirlo, con esta misma pátina, el tema de por qué Trotsky, que fue el trotskismo en Cuba, fue aupado, porque si no, no hubiera pasado todo lo que pasó. ¿Por qué el asesino de Trotsky terminó en la calle Séptima, que es mi calle, por cierto, es la calle donde vivimos? ¿Y por qué él vivía ahí? Padura no se pregunta directamente, ¿y por qué Mercader vivía ahí? ¿Por quién lo llevó? Pero es que el libro mismo te hace, te da las herramientas para, cuando tú cierres y te vas al baño a las 2 de la mañana, que lo que quieres es que se amanezca la ciudad para olvidarte de lo que está pasando, porque leerse ese libro en Cuba es de miedo. Y tú dices, tú mismita, tú solita, nadie te lo ha dicho, ¿y por qué ese hombre vivía aquí? ¿Entiendes? Exactamente, ¿qué pasó? Es la pregunta que tú te acabas de hacer. Bueno, Padura para mí es un maestro de eso, porque viene de la novela negra, ¿no? Tú te preguntas, bueno, pero esa niña es hija del que fusilaron, que es como un Che, pero a la vez es como un Ochoa, pero a la vez es como un vendedor de drogas latinoamericano, pero ¿qué cosa es este hombre? Y tú te preguntas, a ver, yo no soy hija de Che, yo no soy hija de Fidel, yo no soy hija de Ochoa, no, no, no. Todos somos hijos de ellos, porque nosotros nos dieron que nosotros éramos los hijos de la Revolución, los nietos de la Revolución, y nos sacrificamos y nos vimos a nuestros padres, nos criamos colectivamente con los hijos de todas estas personas, que tampoco vieron a Che y tampoco tienen clarísimo eso, ¿no? Y las leyendas han reemplazado, digamos, a cualquier sitio. Hay otro tema, yo quería preguntarte justamente sobre el tema de la censura, que crea, además, genera un nuevo lenguaje. La censura, no poder decir las cosas directamente, tenerlas que decir a través de un lenguaje paralelo para no decir exactamente lo que se quiere decir, es lo que al final hace que, yo creo que se creen un poco estas leyendas, ¿no? Porque no puedes decir las cosas directamente, las tienes que decir a través de, justamente creando eso. Hay que buscar la manera indirecta de hablar, ¿no? Sí. Y algo que me interesa mucho, y es lo que te quería preguntar, que también desafía las ideas como polarizadas que tenemos sobre Cuba, es que al final esta chica ha crecido, esta protagonista, ha crecido con estas versiones falsas u oscuras de su vida, pero es que el hombre que viene a contar la verdadera también está creando una versión falsa y es alguien de afuera, ¿no? Es el actor de Hollywood. Yo me preguntaba si tu idea es que no hay una verdad posible, es decir, son tan falsas las versiones dentro de la isla como las versiones sobre la isla de fuera y eso es parte de lo que tenías en mente al escribir. Sí, hace poco con Iñárritu le decía, porque estuve unos días con él, con Alejandro González Iñárritu, que es como Bogotá 39, es alguien muy entrañable para mí como creador y me parece que está muy vivo. Y yo le decía, ¿por qué no hacer una película que hable de México? Si en México hay una épica mucho más fuerte que todo lo que pueda estar pasando aquí, ¿no? ¿Por qué comprar un argumento eslavo o checo si realmente en México? Y yo creo que la respuesta de él es súper interesante, porque yo creo que uno ve la realidad de uno de una manera muy cercana. No tiene distancia. No tiene distancia. Y yo creo que eso es lo que me está pasando a mí, tratar de encontrar una distancia en los libros, pero sin la capacidad de poder acercarme a este tema sin dolor. Repíteme la pregunta. Si alguien puede decir algo cierto sobre Cuba, lo que tú, lo que nos saca del libro es que no hay verdad posible ni dentro ni fuera. No hay distancia, o sea, no hay posibilidad de que yo pueda decir la verdad, porque Cuba es cuanto emigrante, cuanto cubano hay, tiene su verdad. No puedo decirte la cantidad de cosas que dicen cada vez que yo digo algo. Bueno, la oficialidad dentro de Cuba es la que tiene el poco internet que hay. Me dicen horrores. Cuando alguien del exilio entiende que yo me... Estaba hablando con mi médico que está ahí. Que yo me he pasado un milímetro hacia la izquierda, un milímetro hacia el medio, y que no estoy en el milímetro de la derecha que debe estar un amigo, de una persona que vive en la inmigración o en la diápora, también dale que te pego. Entonces, ¿cuántas verdades puede haber? Y a eso se refería Alejandro, que también México lo sometería a una especie de trabajo forzado, críptico. Y de suero de la verdad. Sí, y sobre el tema de la censura y la de los... Si me dejas leer una... Sí, pero para decirte lo del metalenguaje, yo creo que cuando estudiamos semiótica y estética del arte aplicada, no sabíamos cómo lo íbamos a usar, porque yo no sé cuánto... Ya me cansé, ya este libro dice todos los métodos del Ministerio del Interior para reprimirnos, cuentos de absolutamente todo. Pero ¿cuánto tiempo yo pasé empleando donde dice revolución, donde dice reacción, donde dice esto? Pero ya me cansé, ya apliqué todo eso y ya voy directamente al tema. No, porque dices, ¿cómo sabe uno que ha sido oficialmente censurado? ¿Te castigan a ti o castigan a tus libros? ¿Castigan a tus ideas o castigan a tus actos? Es decir, uno mismo al final se pregunta ¿por qué soy mala yo? Es decir, ¿qué he hecho yo? Tienes una valentía, se te reconoce una valentía por algo que a lo mejor, no lo sé, eres inconsciente. Bueno, es como una especie de... Solo se ha publicado un libro tuyo en Cuba, de todos los que has publicado. Esta sensación, ¿qué piensa uno? Es una relación endogámica y también autofágica de comernos a nosotros mismos y de vivir con el sensor. El sensor no existe, pero seguramente yo no tengo una relación tan íntima con mi sensor como con Hernán, que es mi marido que está ahí. Eso espero. Pero, sin embargo, está ahí. No lo vemos. No puedo tocar a Hernán, no puedo tocar el sensor, sí a Hernán, pero estoy con el sensor durmiendo todos los días. Porque cuando Hernán se duerme y ya estamos cada cual en su parte de la cama, el sensor llega a mi cabeza, se instala en mi silla turca y empieza a decir, ¿tuviste lo que tú escribiste en la página 16? Tengo el sensor en el cuerpo, en la cabeza, en mi vida. Porque nacimos con un lavado de cerebro tan violento que el sensor... Ya está incorporado. No tengo una relación tan cercana con el sensor como con mi marido, pero es bastante cercana a la que tengo con mi marido, porque el sensor no lo conozco, no tiene cara, boca, no tiene pelo, pero el sensor está en muchos amigos que entran a la casa, comen con nosotros y después van y delatan. Es el compañero que nos atiende. Sí, los que también están en el libro. Yo tengo amigos en el exilio que están pasándola mal, pero han hecho informes y ha venido alguien y me ha dicho, ¿tú estuviste en la casa de fulano en un país europeo y dijiste tal cosa? Y ese hombre ya se fue al exilio. Está pasando hambre, nadie le da trabajo en ese país que nieva todo el tiempo, pero él hace un informe. Entonces, el sensor está dentro de nosotros. O a lo mejor yo me lo he imaginado y todos los cubanos tienen un sensor imaginario con el que fantaseamos, pero es un personaje que apadura a mí, a Pedro Juan y a todos nos sirve de árbitro, ¿no? Antes de que terminemos y participe el público, no quería dejar de preguntarte por un no cubano que no aparece en el libro, pero es importante en el libro y el libro está dedicado a él. Es Gabriel García Márquez. Está dedicado a Gabo y hay una búsqueda de Gabo durante el libro y una llegada a la casa de Gabo de un personaje que finalmente es también una sombra que planea sobre el libro a la que no vemos directamente. Quería saber cómo decidiste, es decir, es un libro en el que Gabriel García Márquez es importante, es un libro que está dedicado a él. ¿Cómo decidiste esta historia tan curiosa que él tiene dentro del libro en la que es y no es un personaje? En esta relación que estuve siempre con Gabo que Fidel le decía una cosa y decía, no, mentira, eso no es así. O se lo contaron a Fidel o Fidel te quiere decir que es así, pero yo no sé, porque, bueno, mi relación era con Gabo, no con Fidel. Mi presidente era Gabo. Lo que te honra. Sí, mi presidente era Gabo, no Fidel. Pero siempre Fidel le hacía el cuento a Gabo o como se lo hacían o como él quería en su utopía, no sé, eso el archivo histórico dirá, ¿no? Pero, por ejemplo, un día estábamos, estaba mi marido también ahí y Gabo decía que Fidel había dicho que el pueblo estaba bravo porque iba a llegar el Papa y que el pueblo no quería ver al Papa y le dije, mañana te cuento, el pueblo sé yo, yo soy el pueblo, pero mañana verás, la gente lo brava que está, la gente estaba llorando y sentían como que había otra voz, donde siempre hubo la misma voz, había otra voz y entonces la gente, no sabíamos si iba a cantar rock, si iba a cantar ópera o si iba a hablar de, no sé, de naturalismo espacial, pero si era la ecocupusía de quién iba a hablar, pero realmente había otra persona allí y entonces yo creo que este libro, primero, está dedicado a Gabo porque Gabo y yo tenemos que hablar de este tema y nunca terminamos de hablar del tema del espionaje porque cada vez que Gabo y yo hablamos en La Habana, hablábamos así, en México, descuida, no vayas a dejar pasar un periodista que toca a todos, siempre estábamos los dos tratando de que nadie llegue a... Incluso en México. Claro, en todas partes, nosotros una vez abrimos la puerta a la casa, había un periodista en el medio de la casa que nadie había hecho entrar, no sabemos cómo, no sabemos cómo iba ahí. Entonces este era un libro que me hubiera gustado que Gabo y yo pudiésemos compartir. Yo creo que todos se van y este libro. El de Anais Ní no porque yo me imagino lo que Gabo pensaba de Anais Ní. Ya me imagino. Pero nunca hablamos de eso porque para qué. Pero yo creo que este es un libro donde yo cuento muchos entresijos de cosas que yo creo que Gabo padeció pero Gabo estaba por encima del espionaje. Él iba, venía, conocía presidentes y le importaba todo lo que, muy poco lo que decían de él. Y lo otro también de que yo viví la muerte de Gabo dentro pero siempre tuve un pánico tremendo cuando veía la televisión lo que estaban poniendo afuera de nunca haberlo conocido. Y ese miedo, terror de que mi vida no hubiera cambiado cuando conocí a Gabo me dio cuando vi las imágenes y yo dije ¿y si yo llego aquí y están sacando el cadáver en ese momento? Y si yo no hubiera podido verlo en vida y si yo hubiera llegado en este momento si yo hubiera sido una reportera porque hubiese podido ser yo era presentadora de televisión toda mi vida me hubiera casado con un cubano que hubiera vivido en México hubiese estado en México y hubiese tenido que cubrir esto aquí afuera en fuego en la calle fuego que hubiese sido de mi vida mi vida es otra y bueno cuento que para mí yo creo que cuando sale el cadáver ella Cleo dice este es el fin de la izquierda literaria latinoamericana este es el fin según como se le ha visto hasta ese momento la izquierda puede reinventarse y le pediría a la izquierda por favor que se reinventen pero digo este es el momento en que el cuerpo como en estos lienzos maravillosos de los pintores flamencos sale el cuerpo con el sudario y es como un homenaje a esta pintura donde el gran patriarca sale y ya lo que va a pasar después solo lo puede adivinar el personaje que está allá atrás oscuro que siempre viene con un galguillo a saltar todos los acontecimientos ¿no? y es también el punto de giro muy aristotélico porque yo soy muy formal en ese sentido que adivina que este es un punto de giro que va a cambiar ciertamente la historia de los acontecimientos del libro ¿quién hace la pregunta obligatoria en estos días que se le hace a todo cubano que se plante en cualquier sitio? no, no, adelante ¿qué va a pasar? coño ¿qué va a pasar? han tocado la bola los hijos lo del crucero y los hijos que se llaman igual que el crucero hay un crucero hay un crucero que ha llegado de Miami pero todos los bebés que han nacido hoy ¿no? desde ayer a hoy le han puesto como a tres bebés que me han puesto en Facebook el nombre del ¿cómo se llamaba? el crucero no, cániva en la empresa pero ¿cómo se llamaba? Aurora o Aurora bueno, pues el Aurora no se llamará oye, tú has traído tú has traído médico Pepe Luquero apuntador el equipo entero yo he traído todo no, quería decir que bueno, sí hablando de justo antes que decías la frase me gustaba mucho siempre llego tarde a lo que me fascina ese es el libro del libro sí por eso te decía últimamente estoy yendo temprano no, quería decir que hay un refrán muy interesante creo que es Celta que dice sobre el tema de Cuba ¿quieres hacer reír a Dios? cuéntale tus planes para el futuro y entonces para mí el hecho de que Obama bueno yo tenía una metralleta a los 13 años nos daban una metralleta en Cuba para preparación militar un fusil lo que hubiese y es muy interesante para mí que al enemigo se lo hubiese recibido como se le recibió Obama así me traía ahora el problema es buscar el próximo enemigo yo creo ¿y quién crees que va a ser? nosotros mismos seguimos discutiendo entre el exilio y Cuba seremos nosotros mismos o nos ponemos las pilas o seremos nuestro pero hay cierto miedo a que todo esto ya ha sido venderse baratamente a Estados Unidos para que hagan hoteles que en total hoteles no sé pregunto baratamente en la agencia y en la casa de Gabo tenemos tenemos un eslogan que dice somos muy pobres para comprar barato no, no, no no, baratamente no yo creo que el pueblo cubano por el tema de todo lo que hemos hecho nosotros mismos es también de alguna manera aunque yo sea muy antiimperialista y venga de una mamá muy antiimperialista y todo somos también norteamericanos porque la mitad de nuestra familia tiene ciudadanía americana los hijos y los nietos nuestros hablan inglés entonces esto es muy duro pero esto lo hicimos nosotros los antiimperialistas hicimos que se fuera una diáspora muy grande de Estados Unidos y ahora Obama es el presidente de miles y miles y miles de Cuba eso lo hicimos nosotros no nos lo hizo el imperialismo yanqui el éxodo es muy grande y nosotros no contábamos que estábamos a 90 mil entonces espero que no haya una anexión pero la anexión la hicimos ¿quién la hizo la anexión? no, pero si están tratando de quitarse de encima Puerto Rico no creo que en este momento bueno, pero los cubanos hicieron Miami los puertorriqueños no los cubanos hicieron esa ciudad hicieron muchísimo fundaron hay museos maravillosos yo no yo me vendría siempre a Europa si tuviera que hacer un exilio no soy muy americana soy bastante anti-americana no me gustan los 7-Level no me gustan los malls me gustan los boutiques me gustan los museos pequeños el arte contemporáneo no me gusta o sea soy muy poco americana pero dejo no dejo de reconocer que ahí está nuestra memoria que ahí están en Princeton por ejemplo hay una biblioteca maravillosa de toda la memoria de los escritores cubanos que nosotros hemos avasallado para que se vaya todo este tema de tener que recibir un presidente como nuestro lo hicimos nosotros con esa obsesión es como yo me casé con Santiago y entonces Santiago me empieza a hablar más de su mujer más de su mujer su mujer la madre de su hijo ay pero esta mujer que mala es y pasa 5, 7, 8, 11 horas hablando más de la mujer ya yo tengo una necesidad de conocer a tu mujer porque Fidel pasaba mucho tiempo hablando de los americanos pues ella quiere conocerte a ti sí bueno la invitaría a mi casa pero sin obsesiones porque las obsesiones crean un nexo que terminan en asociaciones como que Obama ha llegado un mulato maravilloso con un tumbado tremendo y nosotros estamos todos enamorados porque somos un pueblo que necesita un presidente carismático o líderes carismáticos o papas carismáticos un poquito más joven exacto y entonces todo esto ha sido nombrar las cosas han nombrado demasiado algo y plegarias atendidas ha venido el enemigo bellísimo que estaba el enemigo con ideas muy claras tengo algunas cosas que decirle pero no me va a dejar y creo que lo más interesante de todo es que el tema de Cuba vuelvo a la palabra endogámica ha sido muy endogámico porque todo lo que hemos hecho es para acercarnos a los americanos toda esta necesidad de rechazo ha terminado al fin de la batalla y muertos de combatientes tenemos que reconocer que ellos son los dueños de la mitad de nuestros afectos porque la mitad de nuestros afectos donde vive en Miami es complicado pero es la realidad Wendy vamos a invitar a la gente a que diga algo te cuente te pregunte bueno si los señores sensores no han podido grabar bien está todo registrado en la en la página web de la de la casa de América y si tienen alguna pregunta este es el momento para hacer todas las preguntas comprometedoras a Wendy o comentarios o invectivas a ver yo quisiera preguntarle yo no conozco Cuba y en fin todas las referentes que tengo son las que puedo conseguir a través de la prensa y tampoco de manera obsesiva pero se habla de que hoy hay en Cuba 340.000 personas que llaman cuentapropistas que es algo así como si estuviese surgiendo una nueva pequeña burguesía parece ¿no? digo esto está cambiando algo que está creando o puede crear con el tiempo espacios de libertad de privacidad de contrapeso al poder político es algo que puede tener futuro o se cortará cuando interese gracias gracias por venir no bueno se puede ver como pequeña burguesía se puede ver como esa cantidad ese número las cifras a mí me ponen muy mal porque Fidel le encantaban las cifras entonces te preguntaba 348 no 349 no esta cantidad de cuentapropistas le está dando trabajo a muchas familias que anteriormente vivían de un sueldo miserable imagínense un médico podía ganar 30 dólares al mes al cambio con pesos cubanos entonces los cuentapropistas tienen un restaurante o tienen un salón de belleza y hay médicos que ahí ganan más siendo peluqueros que en su propio espacio ¿no? entonces más que pequeña burguesía diría que son ploretarios bien pagados son personas trabajadoras que trabajan mucho pero bien pagados todavía no hay pequeña burguesía pero seguramente habrá porque espero que se empeñen y ganen mucho dinero lo inviertan hay una bolsa de valores y vivan honradamente que lo necesitamos porque los padres de nosotros han sido desarmados económicamente y eso es una de las cosas no han podido tomar determinaciones con la vida de nosotros desde determinaciones médicas legales geográficas donde estudiar porque separarte de tu padre a los 11 años y irte a una beca y no volverlo a ver en no sé cuántos años o sea el poder económico es el poder social esto lo decía Mars no lo digo yo ni lo dice Miami y si tú puedes tener un poco de economía para decidir socialmente qué hacer con tu propia familia más que pequeña burguesía dirías que es un ciudadano honorable lo que yo he visto que ha pasado con las inventivas las propuestas estos cuentapropistas que diría nuevos empresarios emprendedores decía Obama es que pueden coger el control de su vida amén del Estado debe ser muy preocupante para el Estado Hola primero que todo gracias a los tres podíamos hacer una gira ¿verdad? yo presento ahora el libro de Santiago todos parecemos sosos y aburridos a tu lado dos cosas la verdad primero si es que en algún minuto pudieras leer porque la verdad es que me fascina poder escuchar a los escritores leer incluso leerlos un trozo y por eso tengo una pregunta porque hablaste sobre todo relacionando tu literatura de alguna manera con Padura y con que tú tienes y quería preguntarte más o menos cómo ves tu continuidad o tus discontinuidades un diálogo con quizás una generación que te sigue o no tanto quizás pero como por ejemplo la necesidad postela o pienso también en Enrique Laje o Dani Morales o incluso la nena Rodríguez que creo que publicó hace poquito no sabe no contesta hace un par de días entonces ¿qué manera crees tú que haya un diálogo con esta generación que no está publicando fuera está publicando en editoriales bastante más como artesanales o más periféricas si nos queremos llamar de alguna forma ¿cómo ves tú que tu literatura dialoga? gracias gracias por venir gracias por la pregunta Ana Lucía es compañera nuestra la conocimos al mismo la conocí al mismo tiempo que a ti y yo a ella porque no la conocía la conocí al mismo tiempo que tú la conociste para mí esto no sé crítico literario ni lo seré es la escritora más importante de mi generación más sólida es mi opinión de ser cubana la admiro profundamente tiene una gran dignidad porque no es una persona que pueda desde su condición que está muy enferma viajar pero escribe desde su estoicismo es una mujer muy dedicada la quiero mucho la queremos mucho pero es de mi generación Paula Canal nuestra otra editora Silvia Hierralde ha descubierto también un autor que se lo recomiendo se llama Carlos Manuel Álvarez que es de la generación del Aje pero ha tenido que remangarse un poco la camisa para dedicarse al tema de la crónica pero también en la crónica si lo pueden leer esta boca es mía y todo eso ha hecho una literatura de la crónica a mí me gustaría muchísimo que lo anotaran porque bueno en es alta literatura como lo fue el ESAMA yo la quiero reverenciar así me parece que viene de un mundo casi de salonía de la de la gran vamos a decir dinastía de la cultura cubana ella en orígenes en la generación de orígenes sería no 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 resaltaría más porque sería una joya más de esa generación pero creo que hay una necesidad ahora como la de Carlos Manuel de ser una literatura emergente preta por té que a mí me gusta mucho laje me gusta pero yo creo que es muy cortante con sus miedos y los miedos se le muy como Virgilio Piñera que me fascina pero los miedos es como cuando tienes un rash le broten en la piel y si yo no fuera de su época si no fuera su contemporánea lo disfrutaría más yo soy yo soy como el que hace la pasta que alargaría más lo que hace laje pero no sé si lo tiene en la sangre porque el vicepresidente se llamaba laje pero me gusta mucho estilísticamente pero creo que no sé meterse en un tema en Cuba y decir contarlo todo como diría tu colega es difícil tu paisano mi opinión sobre el tema de Cuba es que en Cuba hubo una instrucción muy alta y en Cuba seguramente en este momento hay grandes escritores que ni tú ni yo conocemos Paula va ahora a vivir ahí me imagino que se ocupe de eso de descubrir los paranagramas etcétera etcétera pero sí me gustaría decirte que en Cuba hay mucho tiempo para escribir y para pensar y para leer porque no hay cines de estreno ni hay publicidad ni hay nada de eso claro y la gente tiene mucho tiempo para pensar y para escribir y bueno y me parece que yo confío mucho en que el caldo de cultivo duro este espeso dicen aquí que estamos viviendo sirva como teatro de una gran tragedia y que sea bien contada porque tuvimos excelentes maestros y mucho tiempo para leer pero Santi cuando nos conocimos no había este elemento ya no leo nada de cómo se va deconstruyendo yo también tengo más canas y todos vamos decayendo ya empezó ese momento sí pero bueno yo voy a leer una cosa brevísima porque esto se está alargando que es el inicio que yo escribí por un pedido de Paula de Silvia y de Herralde dice debo ser la única persona que hoy se siente sola en La Habana vivo en una ciudad en esta ciudad promiscua intensa atolondrada y dispersa donde la intimidad y la discreción el silencio y el secreto son casi un milagro ese lugar en que la luz te encuentra allí donde te escondas tal vez por eso cuando uno aquí se siente solo es porque en verdad ha sido abandonado siempre es el libro bueno eso nada más porque ponernos a leer ahora nos da sueño nos da tiempo yo creo de un par de preguntas más Willy encantado de conocerte te quería preguntar me ha sorprendido mucho el tema del ascensor y de alguna manera está presente en tu vida en tu vida en tu vida en tu vida también he escrito lo que quiero he tenido como dije hoy en la red de prensa muchos asuntos interiores con mi país porque yo no voy ay la prensa vengan para decirle que me dieron un cocotazo no todos los problemas que he tenido que no todos son muy ligeros no lo cuento entonces a veces para no tener esos problemas incómodos uno se autocensura pero en este libro específicamente yo creo que como habla de los métodos de control no creo que yo haya podido autocensurarme porque cuento donde ponen los micrófonos como son los los lo cuenta todo interrogatorio no no que eso de contarlo todo trae el problema y sabemos sabemos en que parte de tu casa hablas mal del gobierno en el baño no yo mal del gobierno mal mal del gobierno no hablo el gobierno es el que está mal yo hablo bien del gobierno a ver y y si convivimos con ese bombillito como un piloto de esos que uno deja encendido en una habitación tenemos eso de sabes que esto si hablas de un viceministro sabes que viceministro si hablas mal de 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 algo por ejemplo hay un dicho en Cuba que dice métete con el con la cadena pero no con el mono eso refiere a Fidel métete con todo pero no con el el número uno ¿no? hablar de Fidel es entre otras cosas porque yo pienso yo pienso que hay una diatatura todos los escritores que han hablado más de Fidel se han muerto antes yo creo que es como ¿todavía es Fidel o es igual de malo hablar mal de Raúl? no yo creo que Raúl nosotros no le interesamos Raúl está en otro problema Fidel es el intelectual Raúl ni sabe quién soy yo ni se va a enterar nunca porque yo no soy importante eso es algo que tenemos que tener en cuenta los intelectuales cubanos que nosotros no importamos o sea como los de todas partes en eso se han globalizado no sé qué te dice tu padre que fue canciller pero yo no tengo tan cerca la situación pero yo creo que nosotros no interesamos Raúl morirá antes que Fidel eso ya es para las para la cosa del horóscopo yo no sé yo no quiero que muera nadie me parece que fundar la vida sobre la muerte de alguien me parece horrible yo creo que si nosotros no hemos sido capaces de hacer la vida sobre la vida estamos muy mal como país y yo creo que eso es lo peor o sea no haber podido construir la vida y revolucionar la revolución también está muy mal entonces la pregunta la respuesta porque estamos divagando estoy divagando sí yo convivo con eso tengo muchos miedos trato de cada vez quitarme los lastres y yo espero que este ejercicio que es el libro cada libro es un ejercicio me haya liberado un poco y me encarceraré yo misma pero yo creo que me ha liberado muchas cosas porque cuento los registros los interrogatorios los métodos el recurso del método es como este libro ¿había otra gente por ahí? ¿no? ¿no más? bueno ah sí hola soy Ana y he leído algunos de sus libros algunos de sus historias me siento un poco identificada porque soy cubana soy de la generación becaria también he estado becada y hablando un poco de la censura que has hablado de este tema y tal mi pregunta es porque también en Instagram te describe como vivo en Cuba y a pesar de esto bailo, canto y soy libre porque yo desde la emigración he vivido el dolor de la emigración de estar lejos de Cuba tú has vivido la emigración has decidido volver con esta decisión realmente tienes miedo de que por tus escritos y tal tienes miedo de que te pasen por una vez lo que cuentas en el final de tu vida nos vamos a contar muchas gracias hoy Herraldi y yo tuvimos una sorpresa un periodista dijo yo dije bueno no sé si me va a pasar pero esas son situaciones con mi país yo quiero discutir esto si tengo un problema con el Ministerio del Interior porque hablo de todos los métodos de represión a los intelectuales quiero decirles que mi marido no ha leído el libro y va a regresar conmigo a Cuba así que el pobre debe estarse muriendo ahora mismo pero pero quiero decir también que a pesar de de esto yo hoy tuvimos una cosa muy bonita que uno de los periodistas dijo bueno Wendy pero yo sé que esto es un problema con tu país pero la comunidad internacional existe el PENCLU existe existen mecanismos para ayudarte yo no pero es que esto es con mi país y yo no quiero que haya una intervención con las discusiones con mi país si tengo un problema quisiera resolverlo dentro de mi país porque es verdad que yo soy muy bocona y voy a hacer artículos y todo pero si los pudiera escribir en mi país les juro que toda la vida yo hice televisión en mi país yo quería hacer cosas en mi país entonces yo creo que no voy a tener un problema porque yo estoy hablando de cosas que en mi país ya no importan porque los ciudadanos no importamos porque mi país se está ocupando de cosas Raúl Castro se está ocupando de ganar tiempo con la economía de hacer movimientos que los intelectuales ya no importamos en Cuba esto no sé si es bueno o es malo si es triste si es decadente pero yo no creo que vaya a tener un problema más de los que voy a tener siempre que me registran que no puedo sacar el a veces estoy en el aeropuerto y tengo un problema y tengo que llamar a mi marido y que tengo problemas cosas muy feas que pasan con las llamadas con los e-mails que tengo problemas también graves para publicar que deja de hablarme gente que soy persona non grata dentro de mi propio de mi propia casa pero no creo ya yo creo que ya el caso Padilla y todo eso no va a ser y además yo no no me siento una heroína y no podría ser la heroína de irse al exilio porque también vivir en el exilio necesita deconstruirte volverte a reinventar y ya tengo 45 años y no no soportaría no tengo ese coraje de poder hacer lo que ustedes han hecho y he visto morir a Lichi con una tristeza muy grande en el exilio a Cabrera Infante están aquí sus agentes por mucho tiempo no debería decirlo pero yo creo que lo mató lo mató la tristeza también y yo no estoy dispuesta no me gusta mucho estar en Cuba ahora tampoco estoy dispuesta a callarme y lo he demostrado a veces cuando en los blogs de Cuba hablan ella debería ella debería voy a los currículos digo a ver dónde trabajaba esta en Cuba Revolución y Cultura el Caimán Barbudo el Perdiolido digo cabrón pero por qué no lo dijiste aquí en Cuba pero bueno cada generación hace lo que puede y yo creo que no me matarían si me pasara lo del final del libro que se ponga de pie un aplauso para que como saben los cubanos que están aquí es el más importante pianista cubano que vive dentro de Cuba porque Chucho Valdés no vive y Gonzalo Rubecava no vive en Cuba bueno Chucho vive fuera de Cuba y Gonzalo también bueno dentro de Cuba si lo dejan volver después de todas las cosas que tú dijiste no lo vas a dejar volver porque la música el jazz es abstracto y la literatura está toda en letra de molde pues es una gran oportunidad para que Wendy les firme su letra de molde aquí afuera hay una mesa con libros y aquí está Wendy para firmarlos para todos los que quieran muchas gracias recordatorio recordatorio mañana a las 8 vuelve a estar aquí con acá el médico que dirá tengo que ponerle un tratamiento antes de sentarme con ella para hablar del cuerpo Wendy hablando del cuerpo con un neurólogo uruguayo eso es interesante José María Calcarat yo creo que Casa América debería poner una pantalla de abajo mañana para oye muchas gracias a mis presentadores que están invitados a mi casa a Cuba para que todo lo que hemos debatido aquí lo volvamos a debatir pero con unos cubas libres con unos cubas libres ahí y muchas gracias a mis agentes a mis editores a mis amigos médicos estilistas a mi esposo que ha soportado esto sin haberse leído los libros a Liceo Valdito y no vino Ernestico que va a paridad que cosa más grande ah si está Ernestico ahí no está Ernestico ah vino Ernestico y a todos los que los que han hecho posible que en la Casa América siga se siga hablando de a pesar de que es muy difícil hablar en las Casas Américas de algo que no sea la izquierda en otras partes ¿sí? porque todo lo que tiene que ver con América por un tiempo solo refería a la izquierda intocable lo interesante es que ya en las Casas Américas del mundo se pueda debatir la izquierda intocable ya está muy toqueteada claro que la izquierda se pueda desnudar gracias muchas gracias muchas gracias buenas noches gracias gracias